Los hechos se presentaron en la vereda Portugal, en un caserío conocido como Paraíso. Según la policía, un hombre identificado como Gilberto Roncancio Lucena, de 77 años, habría tenido una discusión con su esposa, una mujer de 70 años, identificada como Candy Hernández. Don Gilberto habría llegado hasta esta vivienda y pues en reiteradas ocasiones habría disparado. Aquí encontraron un arma de fuego, un tipo revólver, donde solamente le encontraron una sola bala sin percutir. El hombre habría utilizado su arma de fuego y le habría disparado a su pareja en el toras, el abdomen y en un brazo. Una empleada del agresor, una mujer identificada como Diana Lamos, de 28 años, trató de intervenir y recibió un disparo que le generó su muerte de manera inmediata. Pues estamos en este momento adelantando las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación para hacer absoluta claridad. Pues está la hipótesis inicialmente que recibimos las declaraciones por parte de la familia, por parte de los vecinos, pues que nos indicaban que esto sucedió. Luego de asesinar a su empleada y herir a su esposa, el hombre se suicidó, propinándose un disparo en la cabeza. Lamentablemente, este adulto mayor una vez realiza este acto demencial, pues decide terminar con su vida, se dispara al altura de la cabeza y muere también en el lugar de los hechos. Lamentamos profundamente esta situación. La esposa del sujeto se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Universitario de Santander, mientras los cuerpos del hombre y su empleada fueron remitidos a medicina legal, donde esperan ser reclamados por sus familiares.